Trump se declara no culpable. El expresidente estadounidense rechazó su implicación en los cuatro delitos que le imputa la Fiscalía y que comporta penas máximas de hasta 20 años de cárcel. Es el caso más grave contra Donald Trump por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 que culminaron en el asalto al Capitolio. En el exterior del tribunal se reunieron manifestantes contra el expresidente para celebrar festivamente el comienzo de un procedimiento que puede llevarle a prisión, aunque no apartarle de las elecciones presidenciales. Exhibieron pancartas con caricaturas y todo tipo de deseos de encarcelamiento y fin de su carrera política.